Ania Pino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana Allí sé que estás Cuando hay que aguantar la respiración y comprometerse con la sociedad Allí sé que estás Cuando mi velero no pueda más y empiece a hacer aguas de boca Quedaré para no zozobrar Muchas soledades se juntarán Terminarán haciéndose compañía Y no habrá ni un alma sola Doce millones de robizón cruzó Es menos mal que existe el viernes Fotuto de caracola Fe, 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 fe Tu nombre y luta Tú eres el cielo Y mi velero también Se llama como tú Fe, 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 fe Tu nombre y luta Tú eres el cielo Y mi velero también Se llama como tú Es que nómbrate a ti Me hace recordar Que este pueblo ríe Hasta cuando por dentro llora El amanecer me traerá el amor de la mano de la fidelidad Cada día, cada hora Cuando mi velero no pueda más y empiece a hacer aguas de boca Me llenaré para no zozobrar Y valoraré la amistad que ayer me llenó de miel Los días, la vida a mí me enamora Fe, 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 fe Tu nombre y luta Tú eres el cielo Y mi velero también Se llama como tú Se llama como tú Fe, 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 fe Tu nombre y luta Tú eres el cielo Y mi velero también Se llama como tú Fe, 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 fe Fe, fe Tu nombre y luta Tú eres el cielo Y mi velero también Se llama como tú